Central, central, aquí Bravo 751, estoy en la funeraria. Vemos dos, repito, dos ambulancias estacionadas en la parte de atrás. Las puertas de un vehículo están abiertas. Me acercaré a investigar, cambio. Hay un cuerpo aquí. Dios santo. ¡No se muevan! ¡Quietos se les vuelan la cabeza! ¡Envíen más policías!